Primera fase, posición de preparado, los pies separados a la anchura de los hombros ligeramente más que la anchura de los hombros, el tronco inclinado hacia adelante y la cabeza de la raqueta a la altura de nuestra cabeza. Fase de armado, en el armado la pierna del brazo dominante va atrás y todo el peso se coloca atrás, además el otro brazo señala la pelota y el codo del brazo raqueta se queda a la altura de nuestro hombro. Avance impacto, avanzamos hacia la pelota y sacamos la raqueta de manera que golpeamos siempre por delante del cuerpo, el otro brazo ha venido a recogerse a la altura del tronco o del estómago. Y por último, acompañamiento y terminación por el lado contrario para recuperar posteriormente la posición inicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!